Y ahora la pregunta es, ¿cómo consigue nuestro cerebro emocional paralizarnos? Pues lo hace a través de los neurotransmisores, que no son más que chutes de químicos que se producen en nuestro cerebro y que pasan a nuestro riego sanguíneo. En nuestro cerebro se encuentra la mayor farmacia del mundo o la mayor fábrica de estupefacientes que te puedas imaginar. De hecho, la gran mayoría de drogas, tanto legales como ilegales, que se comercializan, no hacen más que imitar la estructura química de nuestros neurotransmisores. Ahora imagínate que tu cerebro es un psiquiátrico y que todos en este mundo creen que estás loco, pero tú sabes realmente que no lo estás y quieres salir de ahí. Cuando algo en tu cerebro detecta que tú quieres salir de ahí, se encienden todas las alarmas y enciende su fábrica de estupefacientes y te manda al enfermero del psiquiátrico para que te inyecten esos químicos que hacen que te paralices, que te quedes tranquilo y que te quedes en el psiquiátrico como estás. Este chute de químicos sale provocarnos automáticamente uno de estos dos comportamientos. Uno es la necesidad de huir y lo que hacemos es quitarnos ese pensamiento de la cabeza y ya dejar de pensar en él. O dos, la necesidad de quedarnos inmóviles. Y entonces lo que hacemos es buscar razones, excusas que hagan que nos quedemos paralizados. Y no nos damos cuenta que en realidad lo que nos pasa es que estamos drogados, estamos chupados de esos químicos que ha producido nuestro cerebro porque ha saltado la alarma de que vas a hacer algo que él no tiene automatizado. Muchas veces creemos que el miedo es una señal de falta de validez, es una señal de que no estamos preparados. Creemos que el miedo es un signo de debilidad y nada más lejos de la realidad. Todos sentimos miedo. El miedo solo desaparecerá enfrentándote a él porque realmente el miedo no es más que una alarma que se dispara ante un comportamiento o una acción que tú quieres hacer pero que tu cerebro emocional no tiene automatizado. Cuando tú automatizas ese comportamiento o esa acción que quieres hacer, ese miedo se diluye, desaparece. Pero ese miedo desaparece porque ya empiezas a automatizar ese comportamiento. Hasta que no te enfrentes a él y empiezas a automatizar esos comportamientos, acciones que tienes que hacer, tu cerebro emocional te va a mandar a ese enfermero del psiquiátrico para que te quedes paralizado. Solo puedes trascender el miedo enfrentándote a él y demostrándole a tu cerebro emocional que no vas a morir por realizar eso. Y para demostrarlo tenemos que tomar acción, tenemos que enfrentarnos a nuestros miedos. Gracias por ver el video. Gracias.